Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes estén viendo este video. Soy Mauricio Fernández Díaz y muchos de ustedes me conocen como periodista y muchos otros me conocen como maestro en ciencias regresados de la normal superioridad de Tamaulipas. Bueno, en esta ocasión no les hablo ni como periodista ni como maestro, les hablo como una persona más de la sociedad preocupada precisamente por la seguridad de todos nosotros, porque vemos como avanza incontenible en Tamaulipas, en México, esta pandemia que nos ha causado tantísimo daño. Y miren, voy a explicarles y los voy a convencer porque hay forma y manera de convencerlos de que sí se puede detener el contagio, de que sí hay forma, de que sí hay manera de que el coronavirus, el COVID-19 no nos afecte, no nos afecte porque tenemos una forma o dos o tres formas de poder impedir el contagiarnos. El hecho de que no se le haya dado crédito, de que no se haya dado conocer un producto que es altamente eficaz para combatir la propagación de este virus, bueno, escapa a nuestra comprensión. Nos dicen que usemos geles bacteriales cuando lo que tratamos de combatir es un virus, no una bacteria, o sea, es una incongruencia. Es decir, aplíquense gel antibacterial cuando lo que tratamos de destruir es un virus. Esta doctora, la doctora en ciencias principalmente, especializada en nanotecnología, Gabriela León, bueno, aquí en México no le dieron el apoyo, tuvo que sea de otro país extranjero el que le diera apoyo para desarrollar esta maravillosa partícula, una partícula, una nanomolécula que para los que saben de esto, bueno, es una partícula infinitamente pequeña, más pequeña que el virus que penetra y desactiva completamente al virus. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene, aparte de todo lo demás, que tiene una permanencia, una protección en nuestra piel, manos, cara, nos podemos bañar con el jabón líquido, podemos rotarnos, meternos a las fosas nasales para que no penetre el virus y aparte tiene una duración de 12 horas en cuerpo y 72 horas en la superficie, pero miren, no me crean a mí, no me crean a mí, vamos a escuchar, vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a la doctora Gabriela León en una estación allá en Estados Unidos para que ustedes escuchen, escuchen con mucha atención por favor lo que dice la doctora y ahorita seguimos conversando. Vamos, vamos a ver el video, por favor. Nanotecnología, la semana pasada dimos, en China está de pie, un video en el que, en China está de pie, dimos a conocer que China se interesó por un producto hecho con nanotecnología que ataca al coronavirus y típico, ¿no? Aparte que se viralizó por todas partes, mucha gente no cree que desde México pueda haber una propuesta de esta naturaleza, entonces se me ocurrió invitar a la creadora de este proceso nanotecnológico para que ella nos explique cómo es que su producto ya tomado por los chinos puede ser un inhibidor de la propagación de este coronavirus en el mundo. Te saludo Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muchas gracias por invitarme al programa. A ver, tú desarrollas, cuéntame la historia. Yo soy ingeniera bioquímica industrial, tengo una empresa desde hace 20 años y hace 10 años nos dimos a la tarea de desarrollar una nueva molécula que pudiera inactivar a los virus. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos los antibacteriales hoy muy famosos, pero sirven solamente para bacterias y queremos también cumplir la inactivación de los virus. Como no había nada en el mundo que cumpliera dos características importantes, eficacia e inocuidad, pues nos dimos a la tarea, como si fuera un poco sencillo, de desarrollar esta molécula. Y aplicando nanotecnología desarrollamos esta molécula que es una nanobiomolécula formada por extractos cítricos. ¿Y qué es lo que hace? Es tan pequeñita, porque mide dos nanómetros, que puede entrar por los canales iónicos a los virus, que son los más pequeños, los gérmenes infecciosos más pequeños, y desactivar el material genético. Y es así como inactiva no sólo a los virus, sino también a las bacterias, hongos, esporas y micobacterias. Y la verdad, esta molécula está enfocada a productos antisépticos y desinfectantes, que son la fase más importante, creo yo, que es la prevención. Bueno amigos, aquí está muy clara, muy clara, la descripción de lo que es este producto nanotecnológico, lo dice la creadora, la descubridora de este producto. Es un producto que ataca no solamente a los virus, sino también virus, bacterias, tripanosomas, hongos. Tiene unas virtudes maravillosas porque ayuda inclusive a cicatrizar en aquellos pacientes que padecen de diabetes, que es difícil la cicatrización, les ayuda a cicatrizar porque elimina, obviamente, aquellos elementos que hacen o que producen las infecciones. Bueno, la doctora aquí nos explica detalladamente que, bueno, es increíble que sigan, como les decía en un principio, diciendo que usen geles antibacteriales cuando lo que se necesita es un producto que ataque directamente, no solamente a las bacterias, sino a los virus, que fue precisamente lo que ella desarrolló, lo que nos está ofreciendo, que es un producto que nos va a proteger, que va a inhibir el desarrollo y que va a inhibir la propagación de este contagio, que es lo que deberíamos de haber hecho desde un principio. Eso de ponerse un cubrebocas y de ponerse gel en las manos no protege, por eso hay tantísimos, tantísimos, tantísimos contagiados con este COVID-19, porque no son efectivas las medidas, porque un antibacterial no va a combatir a un virus, el alcohol te dura 15 minutos menos en las manos, pónganse alcohol y cuánto les dura, bueno, eso es lo que les va a durar de efectividad, porque mata en ese momento. Y este producto que la doctora desarrolló, que ya en ciento país, veinte países está siendo utilizado, que está patentado, que está reconocido, certificado, avalado por la Organización Mundial de Salud, que ha recibido premios en el extranjero y aquí en México, bueno, ese producto aquí nadie lo conoció, nosotros, nosotros como siempre preocupados por tratar de llevarles a ustedes algo que sirva realmente, nos dimos a tratar de estar investigando y dimos con este producto que lo estamos dando a conocer y obviamente, no solamente darlo a conocer, decirle cómo pueden adquirirlo, decirle cómo pueden ustedes adquirir, hacerse de este protector para que tengan plena seguridad de estar en su casa, de salir, de entrar a cualquier lugar, a cualquier negocio, si tiene usted negocio, si tiene una tienda, farmacia, restaurante, hospital, escuela, cualquiera de ellos es susceptible de poder ser sanitizado, pero de manera real, no con esa cosa que andan fumigando, andan echando los señores políticos que no sirven para nada. Vamos a ver otra parte, la otra parte de la entrevista, porque está muy interesante. Acompáñenos a seguir viendo a la doctora en esta explicación tan, pero tan meticulosa, pero breve que nos está dando. Corre el video, por favor. Así es, así es, porque como tú bien sabes, hoy un estornudo arrojas en las partículas de saliva pues pequeños virus que un solo virus es capaz de infectar a una persona y en una superficie inerte como mesas, micrófonos, tazas, el celular, por ejemplo, este virus puede estar de 14 a 28 días dependiendo de las condiciones. Hoy obviamente estamos en una fase aquí en México de mitigación, no de contención y lo único que puede ayudar a frenar estos contagios es la prevención, pero con productos adecuados, porque también se ha dicho mucho que se usen antibacteriales y siempre, y no me cansaré de decir, ¿cómo? No es un bacterial, es para... Otra cosa. Exactamente. Ahora, a ver, por ejemplo, Gabriela, si yo voy en un avión en donde hay una persona que potencialmente trae, bueno, ahí trae el coronavirus, trae inoculado y estornuda. Ahora, el avión tiene un circuito cerrado de circulación del aire acondicionado. Así es. Se puede poner tu producto en el aire acondicionado para matar al coronavirus que se está presentando constantemente a través de las emisiones que ese infectado está dando a todos los pasajeros. Así es. Estamos trabajando justamente este desarrollo del filtro que pueda ponerse en el aire y sea esa barrera de contención para, pues, obviamente, todo el sistema de aire acondicionado, no solo de aviones, también de edificios inteligentes, por ejemplo. O sea, esto puede ser aplicable tanto para superficies materiales como para el torpio medio ambiente. Así es. Y también tenemos, Pedro, una parte muy importante que son los antisépticos. ¿Qué es un antiséptico? Es un desinfectante para la piel y hoy también la higiene de manos es importantísima. El lavado de manos, obviamente, no lo podemos quitar, nunca deberíamos de quitarlo. La OMS tiene un dato terrible. Solo la tercera parte de la población se lava las manos antes de comer y después de ir al baño. Con esto, ya te digo todo y porque, obviamente, las pandemias se crean así de rápido también, ¿no? Es uno de los factores que ayuda a que se diseminen. Con todo esto, tú estarás poniendo ya un laboratorio en China. En los próximos días ya se ha hecho el acuerdo y empezarán a difundir, a diseminar el uso de estos elementos antivirales para superficies y para el medio ambiente y con esto tratar de evitar en una mayor medida lo que pudiera ser un ambiente infeccioso, potencialmente peligroso de coronavirus. Así es, porque el producto es tan bondadoso, porque además es biodegradable, que se pueden embulizar, incluso estando los pacientes presentes. Y esta es una tecnología que venimos trabajando hace 10 años. La patentamos ya en 104 países, incluido China. Y creo que es un avance de México. Sucede que nunca nadie es profeta en su tierra y hasta que vino China a validar la tecnología y a interesarse en ella, pues es que acá también nos hacen un poco más de caso. Pero hay países a los que ya estamos exportando y hoy también los italianos están interesados en esta tecnología. Sudamérica también ya se van los primeros embarques y espero que aquí, por supuesto, podamos ayudar a contener esta pandemia. Ok, bueno, aquí ya escucharon. Es principalmente para poder sanitizar superficies, el cuerpo, y es tan inocuo, o sea, inofensivo este producto que pueden utilizarlo en bebés, en bebés recién nacidos. Estos pueden sanitizar, pueden desinfectar biberones, pueden desinfectar chupones, pueden ponérselo al bebé, rociarlo, no le ocasiona absoluta ningún problema. Al contrario de los productos cuaternarios de amonio, esos que le rocían cuando pasan por las famosas casas sanitizantes, esas que les irritan las mucosas nasales y, bueno, les causan problemas de alergia en las manos. Este no, este es hipoalergénico, o sea, no causa alergia. Claro que ustedes estarán preguntando, bueno, sí, pero ¿dónde lo adquiero? ¿Cómo me hago de ese producto para proteger a mi familia? Para ya no tener esa angustia de que voy a salir y me van a contagiar o voy a contagiar a alguien. Bueno, miren, nosotros estamos importando precisamente porque tenemos una gran fe, una gran confianza en estos productos, los recomendamos. Y va la credibilidad de un servidor de por medio con más de 45 años de estar en los medios de comunicación con periodista. Después de la investigación a fondo que hicimos, mi compañero, ese Oscar Castañeda y un servidor, y nos atrevemos a recomendar estos productos. Les vamos a decir más o menos cuáles son los productos que maneja Eviter. Vamos a verlos, por favor. Vamos a ver los productos que maneja Eviter porque hay diferentes presentaciones y hay diferentes tipos de químicos. Por ejemplo, tenemos en el primero, ¿sí? Tenemos nosotros una crema antiséptica. Esta crema que ustedes están viendo aquí, crema antiséptica Eviter. Efecto residual, protección contra COVID-19. Es crema, se puede aplicar manos, cara, meterse en las fosas nasales, ¿sí? Y un costo ridículo de 600 pesos. 600 pesos, obviamente lo distribuimos a toda la república, claro, con un espacio de una semana de tiempo para podérselos hacer llegar por paquetería si no están en Tampico o en Ciudad Victoria. Si viven en Tampico o en Ciudad Victoria, miren, aquí tienen este número telefónico al cual ustedes se pueden dirigir para pedir mayores información o para pedir el producto. Bien, acá tenemos este que es mi correo electrónico, correo particular, para que manden cualquier duda que tengan o por WhatsApp a mi teléfono, ningún problema. Esta es crema antiséptica, crema antiséptica para manos, para rostro. Vamos a ver el siguiente producto, por favor. Este que vamos a ver es un spray sanitizante de aplicación directa sobre piel y ropa. Fíjense bien, esto es importantísimo. Ustedes agarran este producto spray sanitizante y si va a entrar una persona a su casa, con él rocían ropa y rocían a la persona en su cara, en su cabello, en todos lados y pueden dejar de entrar ya sin el problema o la duda de que andará contagiado o no andará contagiado porque ya su hogar, obviamente, y ustedes están protegidos también. Tiene una protección de hasta de 12 horas sobre la piel y sobre la ropa. Algo muy, muy importante. Aplicado sobre superficies como lo que son, pues, escritorios, mesas, sillas, teléfonos, celulares, lo que ustedes quieran sobre cualquier superficie, dura hasta tres días la protección. Dura hasta tres días. Imagínense poder estar con esa tranquilidad en los restaurantes. Por ejemplo, ya ven que van a un restaurante, los que pocos están abiertos, y la meseda en Friega va a limpiar inmediatamente, se para la persona, vuelve a limpiarse, sienta otra, vuelve a limpiar otra vez. No. Con este spray, ¿sí? Con este spray, con una vez que rocíen, queda protegido hasta por tres días. ¿Qué diferencia tan grande, verdad? ¿Qué diferencia tan grande? O bien, ustedes en su casa, simple y sencillamente aplicándolo en las escuelas, caray. Ahora, el producto no es caro, no es caro. Vamos a la anterior, me pasaste al otro. Vamos a la anterior, este, no, el producto no es caro. Esta, a ver, vamos a esperar a que lo encuentre. Ok, esta crema antiséptica, no, ese no es estimado. Este es el spray sanitizante, de aplicación directa, cuesta 1200 el litro. Un litro le dura, bueno, o sea, vamos, vamos a ver el siguiente producto. Este ya vimos para qué sirve, vamos a ver el siguiente producto. Este es un sanitizante y desinfectante para nebulizar. Es Eviter con vehículo termogén. ¿Esto qué es? Bueno, esto es muy sencillo. Este se aplica con un aparatito, ¿sí? Con un aparatito, eh, eh, con el cual ustedes van a, pues como si estuvieran pintando una pared, ¿no? Se dan cuenta que estuvieran pintando una pared, es una pistolita, se lo vierten en agua y empiezan a rociar. Y con eso queda completamente sanitizado y desinfectado. Sanitizar es una cosa, desinfectado es otra. Sanitizar es cuando no hay infección todavía en el ambiente y evita que se infecte. Y desinfectado cuando hay algún enfermo y hay que desinfectar todo el lugar, ¿sí? Que se rocía directamente sobre el enfermo, no hay ningún problema. Bueno, veamos el otro, mil cien pesos, ¿qué tanto? En mil cien pesos, ¿cuántas caguamas son? Pues ahí por ahí los que les gusta por ahí tomar, sabrán, ¿cuántas caguamas pueden ser en estos mil cien pesos? Que realmente vale la pena invertir en salud. Vamos a ver el otro, por favor. Este es para uso directo, también sanitizante y desinfectante de superficie de uso directo. Pero este es pequeño, es de 250 mililitros. Este lo pueden traer en el carro, lo pueden traer en la bolsa. Y antes de entrar a un lugar, bueno, pues se rocían, se rompían la ropa. O antes de sentarse, si tienen desconfianza, rocían el lugar. Sin ningún problema, pueden poner las manos ahí ya después. Pueden agarrarse la cara porque ya la traen protegida con la crema. O porque ya se echaron este sanitizante y desinfectante de superficie de uso directo, 420 pesos. O sea, ¿caro? No es. Vamos a ver el siguiente. Este es un Ixovac desinfectante de superficie anti-COVID-19 para preparar en agua. También se utiliza, obviamente, para, con una maquinita termonebulizadora, nebulizar escuelas, hospitales, casas, edificios, oficinas, lo que ustedes quieran y los dejan por 3 días limpios de cualquier virus. 2,500 pesos, un litro, un litro, pero los protege durante 3 días de cualquier virus, bacteria, tripanosoma, hongo, etcétera, que ustedes pudieran tener ahí en ese lugar. Aquí ya vamos a las garrafas para aquellos restaurantes, para aquellas escuelas que tienen, bueno, bueno, tienen construcciones amplias, grandes, que necesitan nebulizar, que necesitan sanitizar áreas grandes, ¿sí? En superficies de hasta, dura hasta 3 días y en piel y ropa 12 horas. Esto se recomienda, se recomienda ya cuando son negocios, ya cuando son empresarios, que tienen que recibir gente y, bueno, cuidan a su gente, cuidan a sus empleados. Se compra la garrafa y le sirve para estar sanitizando aproximadamente más de un mes, dependiendo de la superficie, obviamente. Vamos con el siguiente, son 10 litros, son 10 litros, una garrafa de 10 litros. Vamos con el siguiente. Aquí vamos a dejar nosotros nuestro celular, es el 834-270-1669 y el e-mail oficial, institucional de Eviter, que es eviter, evitacovid, arroba, obonlu, punto com. Pueden ser ese, pueden dirigirse al mío, paparazzi35, arroba, hotmail, punto com, o pueden llamarme por teléfono sin ningún problema a este número 834-270-1669. Por WhatsApp les puedo contestar o personalmente tenemos representantes en Tampico, aquí en Ciudad Victoria, y hacíamos envíos, principalmente en Tamaulipas, porque nos importa muchísimo que esto se componga. Principalmente en Tamaulipas, pero no, no, tampoco estamos exentos de enviar a otras partes de las, a otros estados, a otras partes de la república. Amigos, bueno, voy a seguir, voy a seguir dando explicaciones, sí, pero quisiera que ustedes reflexionaran un poco, reflexionaran un poco, porque, ¿qué es más importante que la salud? ¿Qué es más importante que el poder salir a la calle con aquella seguridad, con la familia de que te toquen, te rocen, te estornuden? No te va a pasar nada, ¿sí? Y repito, no es algo que yo esté diciendo, es algo que ya está reconocido en 120 países, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que está reconocido por la COFIPRES, o sea, aquí es COEPRIS, ahí es COFIPRES, ¿sí? Ya está reconocido también a nivel federal, a que aquí los señores no los conozcan de salubridad, o no quieran conocerlo porque les conviene que sigan usando su gel antibacterial contra un virus, bueno, esa es bronca de ellos, nosotros queremos que ustedes se protejan. Estos ya son módulos de sanitización y desinfección, fíjense, este módulo que ustedes ven ahí, ¿sí? Tiene un depósito de 0,25 litros, una capacidad para poder sanitizar de 160 metros cúbicos, 160 metros cúbicos, ¿sí? Y pesa 2 kilogramos, o sea, lo agarran tranquilamente, lo conectan, le avientan su líquido, y ustedes mismos no necesitan contratar a nadie, ustedes mismos sanitizan su hogar, su negocio, lo que ustedes quieran, ¿sí? Con las garrafas, obviamente que les presentamos anteriormente, 5,400 pesos por estar seguros durante 3 días, 6 días, todo un mes, digo, no tiene, no, esto no, la salud no tiene precio. Vamos a ver el siguiente, estos ya son los aparatos que se usan, cuando ya quieres tú aplicarlos sobre tu negocio, este ya es un aparato más, más, un poquito, más grandecito, vamos a decirlo así, porque es un aparato que abarca muchísimo más campo, y incluye un litro de sanitizante, es un equipo para sanitizar, 7,800 pesos más, obviamente lo que cueste el, lo que cueste el traslado al lugar donde ustedes lo quieran. Vamos a ver el siguiente. Este es un módulo también de sanitización y desinfección termo-nebulizador, ¿sí? Un depósito de 100 mililitros con capacidad de 200 metros cúbicos, para un peso de 4 kilogramos, también es muy, muy importante, pues, muy sencillo, está en 15 mil pesos, esto, la gran ventaja de este es que tú lo llenas, lo dejas ahí, y cada determinado tiempo va a estar nebulizando, así como las máquinas esas que usan en las fiestas, que avientan su humo, bueno, así trabaja este, solito lo dejan ustedes ahí, y cada cierto tiempo va a estar nebulizando. Vamos con el siguiente. Este, este ya, ahora sí que este sí es ya más especializado, es para clínicas, hospitales, escuelas, porque también trabaja así, o sea, cuando es una superficie grande, que hay mucha gente, bueno, lo ponen a la entrada, y a cada, cada, no sé, dos minutos, cada cinco minutos, después de que ustedes lo programen, va a estar nebulizando por 30 segundos, ¿sí? Y le cabe un litro, 200 mililitros, 1.2 litros, con capacidad de 240 metros cúbicos, pesos 4 kilogramos, el precio 20 mil 400 pesos, ya hablamos de empresas, ya, de negocios, y son las que nos están comprando ya realmente este tipo de equipo. Y bueno, uno de los más, vamos a decir, sofisticados, es este, con un depósito más grande todavía, con capacidad de 5.60 metros cúbicos, un peso de 7 kilogramos, ya un poco más pesadito, pero repito, ya son estos para empresas, para negocios, hospitales, escuelas, oficinas, tiendas departamentales, etcétera, 27 mil pesos. Y creo que estamos ya terminando con esta presentación, vamos a, todo lo que sigue, todas las demás presentaciones que siguen son equipos, son equipos, pero a mí me gustaría mucho, ¿sí? Que si ustedes tienen alguna pregunta, duda, si, si quieren un catálogo completo, bueno, diríjanse, diríjanse con un servidor, Mauricio Fernández Díaz, hablen a este teléfono, con todo gusto, y manden sus dudas por WhatsApp, o manden también, pedidnos por, este correo electrónico, el catálogo, para que vean completo, porque son muchos, muchos los productos, y el tiempo es muy corto. Así es que, lo esencial, ya lo vieron, ya vieron lo esencial, así es que vamos a proceder, a despedirnos, y piensen, les decía hace rato, piensen que en la salud no tiene precio, ¿sí? Y si ya existe en el mercado un producto que evita la propagación del contagio, si ya pueden ustedes estar seguros de que no van a ser afectados, no van a ser infectados, en ningún lugar, usando este producto químico, esta nanotecnología, bueno, caray, aprovechenla, quítense de estar en la cama, intubados, en el hospital, que ya están saturados, por cierto, en donde van a recibir una atención, pues, muy dudosa, especialmente, los adultos mayores, los niños, cuídenlos, cuídenlos, inviertan, no es un gasto, es una inversión en salud. Con eso termino mi exposición, me quedo a sus órdenes, soy Mauricio Fernández Díaz, distribuidor exclusivo del producto Eviter, junto con Eliseo Oscar Castañeda, Montemayor, allá en la ciudad de Puerto de Tampico, y esperamos, esperamos que se protejan y protejan a su familia, contáctenos, nos sacaremos de cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias por estar atentos y por escucharnos.